Hola amigos, ¿cómo andan? Espero que anden muy pero muy bien. Bueno, hoy quiero compartir este video con ustedes para enseñarles a generar rendimientos diarios dentro de la aplicación de Personal Play. Para esto lo que tenemos que hacer es muy pero muy simple. Vamos a ingresar a la aplicación de Personal Play. Una vez que estamos dentro de la aplicación, en lo que es el panel principal, nos vamos a ir hasta la parte inferior derecha, donde vamos a encontrar este icono que dice Mi Plata. Vamos a seleccionar ahí. Una vez acá adentro vamos a encontrar diferentes opciones muy importantes, donde van a figurar nuestros ingresos diarios, una vez que nosotros ya hayamos invertido en la aplicación. Después tenemos para leer sobre educación financiera. Y también tenemos una opción muy importante, que es para ponernos metas de ahorro dentro de la aplicación, que sería seleccionando acá en esta solapita que tenemos ahí. Un dato muy importante a tener en cuenta es la tasa anual que nos genera la aplicación. De esta manera nosotros podemos ver si realmente nos conviene invertir en esta aplicación o en otra aplicación que también genere rendimientos diarios. Una vez que nosotros sabemos esto, vamos a seleccionar acá donde dice la tasa de 63 anual. Puede variar, recuerden. En esta pantalla, si es la primera vez que ingresan, les va a aparecer una ventana emergente donde va a decir que acepten los términos y condiciones para que la aplicación pueda empezar e invertir su dinero. Si tienen alguna duda sobre qué hace Personal Play con su dinero, pueden leer los términos y condiciones que ahí tiene que estar todo absolutamente detallado. Una vez que nosotros ya aceptamos los términos y condiciones, si nosotros queremos dejar de invertir nuestro dinero, porque automáticamente ponemos confirmar y nuestra plata ya está invertida. Y cada vez que ingresemos dinero en la aplicación, se va a invertir automáticamente. Si nosotros queremos dejar de invertir nuestro dinero, vamos a ir acá a la parte superior derecha donde encontramos ese ícono de engranaje. Vamos a seleccionar ahí. Nos va a salir esta ventanita y automáticamente nosotros, si queremos dejar de invertir, seleccionamos esa opción y se deja de invertir nuestro dinero. Pero si nosotros queremos usar nuestro dinero, no hace falta desactivar esta opción. Directamente lo retiramos y no hay ningún tipo de problema. Este modo de generar ganancias es simplemente que cada vez que nosotros ingresamos dinero, se invierta automáticamente. Recuerden que cualquier duda o consulta que tengan sobre este tema, me la pueden dejar en la parte de los comentarios. No tengo problema en ayudarlos. No se olviden de suscribirse y destrozar el botón me gusta, que de esta manera me ayudan un montón con el canal. Sin más nada que decir, les mando un abrazo enorme y que anden muy pero muy bien.